Hola, Gabi, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Muy bien, Caro, muy aplicada, ¿eh? Hola. Buenos días a todas. Buenos días. Muy bien, vamos a dar, vamos a dar unos tres minutitos para ver quién más se conecta. Pues yo estoy de parca porque ayer estábamos Patrick y yo, imagínense, es un cuarto cerrado y estaba yo en la bici y Patrick corriendo y las ventanas estaban empañadas, o sea, si hubieran querido un baño vapor, los invitaba yo a mi casa. Entonces, abrió la ventana ya que acabó y la dejó abierta, entonces sí está medio macabro el frío, pero bueno. Ahorita nos calentamos y ya, me quito la parca. Muy bien. Dos minutitos más. Maffet, buenos días, Maffet. Hola, buenos días. Buenas, ya estás lista, Maffet, se emprende en camino de maestría en Canadá, chicas. ¿Y cuándo te vas? Me voy a Toronto el viernes. ¿Y maestría de qué es? Es Administración de Organizaciones Sin Ánimos de Lucro. Órale, súper. Ya estaremos poniendo una. Sí, sí. Muy bien, Maffet, ¿ya empacaste y todo? Ya, bueno, me falta nada más como el último que estoy usando esta semana, pero ya, el sábado ya quedaron, logré que cerraran las dos maletas. Eso. No, Nicole se fue, máximo tenía, podía llevar 23 kilos, en la casa la pesamos y eran 22, 400, dijimos, bueno, la libra. Y llegamos al aeropuerto y traía 23, 400. Entonces, el señor, este, le pasó los 400 gramos. Ay, qué bueno. O sea, a mí, ahorita leí y decía 32 kilos cada maleta. Entonces, están como en 20, una está en 24 y la otra está como... Está súper bien. No, es que Nicole... Si no, otra vez, ponerse todo. 23 kilos es bien poquito. Sí, yo sí le hice. Y ya llevo... La mochila arena ya la llené, pero esa va con libros. Sí. Nicole, su backpack de natación también, creo que pesaba más que su maleta. Y aparte llevaba su bolsa. Entonces... Bueno, oye, Pati, ¿dejan llevar el... ¿Dejan llevar un snorkel en la parte de arriba del avión? Sí. El snorkel sí lo dejan. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya todos tenemos mancuernas y todo. Ahora sí, este, vamos a empezar. Y este... Listas. Vamos a calentar. Cuello arriba y abajo. A un lado y al otro. Vamos a girar la cabeza. Giro suavecito. Acuérdense. No me canso de decirle suavecito, calentando. Está frío el cuello, todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que calentarlo, tenemos que lubricarlo. Para el otro lado. Para evitar lesiones. Ok. Hombros arriba y abajo. Aunque sean movimientos suavecitos, pero súper, súper marcados. O sea, muy arriba, abajo. Arriba, abajo. Hombros. Hombros. Hombros atrás. Hombros atrás. Que sean muy amplios. Muy amplios. Espalda derechita. Muy bien. Giros chiquitos para adelante. Déjenme voltear el teléfono. Giros chiquitos para atrás. Adelante, arriba y abajo. Bien pegados los brazos a los oídos. Todavía no laterales. Bien pegaditos. Ahora sí, en diagonal. Voy a mover el teléfono. Para que me puedan ver mejor. Claro que aquí no doy. Muy bien. Rodillas. Rodillas para un lado. Rodillas para el otro. Giros pequeños. Dobillos. Hacia afuera. Tobillo hacia adentro. El otro topillo. Tobillo hacia adentro. Tobillo hacia afuera. Ok. Arriba. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Muy bien. Abrimos el compás. Y vamos a hacer izquierda, en medio, derecha. Arriba. Izquierda. Izquierda, en medio, derecha. Arriba. Ahora vamos a hacer derecha, en medio, izquierda. Al revés. A calentar. Muy bien la cadera. Muy bien. Ahora vamos a abrir el compás y vamos a cruzar los brazos. Giren bien el torso. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. Déjame ir a más. Sacudir los tapetes porque... Ok. Vamos a hacer 20 jumping jacks, por favor. Manos a los lados. Enfrente. Lado. Enfrente. Lado. Enfrente. 20, por favor. Bien. Bien. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer 10 sentadillas suavecitas. Dos. Tres. Jale la pompa para atrás. Hacia atrás. Como si me fuera yo a sentar. 10 de estas. Muy bien. Listas. Ya están calientes. Alguien más necesita un poquito más de calentamiento. Ahora sí vamos a hacer full body el día de hoy. Vamos a trabajar el cuerpo completo. Ok. Desde los hombros, brazos, espalda. Vámonos con todo. Hoy no va a ser tanta fuerza, aunque va a haber ejercicios con fuerza, pero va a ser cuerpo completo. Ok. Y, este, un poquito de abdomen. Entonces, pierna. Este, así que, hidrátense ahorita un poquito antes de que empecemos. Y vamos a empezar. Tengan sus mancuernas a la mano. Va el primer ejercicio. Bueno, ahorita les explico el alterno. Para las que tengan fuerza, déjenme hacerle de lado. Vamos a hacer una plancha. Hacemos una plancha. Acuérdense que la plancha, las manos van abajo de los hombros. Entonces, hacemos una plancha. Ahorita les enseño el alterno. Hacemos plancha. Hacemos hacia adelante. Hacia adelante. Bajamos. Adelante. Y adelante. Arriba. Adelante. Adelante. Bajo. Adelante. Adelante. Las que necesiten alterno, que no aguanten, nos ponemos en cuatro puntos. De aquí, hacemos adelante. Ya. Adelante. Adelante. Bajo. Adelante. Adelante. Subo. Adelante. Adelante. Ok. Sí. Este. ¿Dudas con eso? No. No, no, no. Todo bien. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Este. Este. Y esto todo va a ser una ronda. Les voy a ir explicando los ejercicios y vamos a tratar de hacer. Empezamos el primer ejercicio. Son 45 segundos y por 15 de descanso. ¿Estamos listas? ¿Estamos listas? ¿Está macabro? ¿Está fuerte? Pero yo sé que ustedes pueden. ¿Ok? Listas. Vamos a empezar. 45 segundos. En 3, 2, 1, sale. Estiro, estiro, bajo, estiro, estiro, subo, estiro, estiro, bajo. Eso. Eso. Jania, trata de no mover tanto el cuerpo. Trata de mantenerlo calmado. Adelante. Adelante. Abajo. No te muevas tanto. Ok. Bien, Maggie. Pero sube. Eso. Sube. 1, 2, bajo. Eso. Bien. Y, Gaby, pon las rodillas un poquito más atrás. Listas. Cole, eso, un poquito mejor. Tiempo. Tiempo. Vamos a descansar. Este, Gaby, trata de poner las piernas un poquito más atrás para que realmente te cueste un poquito más de trabajo. ¿Ok? Sí. Caro, ya estábamos descansando, mujer. Ok. Listas. Arrancamos. El mismo ejercicio. En 3, 2, 1. Sale. Eso. Echa un poquitito más atrás las piernas, Gaby. Un poquitito, poquitito, poquitito. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien, Jania. Un poquito más atrás las piernas. Andi, trata de no girar tanto. Un poquito más estable. Y si lo hacen, la subida y la bajada más rápida, les cuesta menos trabajo. Besos a mamá, besos a mamá. Se fue a plantar ahí. Hazle piojito cada vez que estiren la mano. Vane. Venga. Venga. Estiro, estiro, bajo, estiro, estiro, subo, estiro, estiro, bajo, estiro, estiro. Muy bien. Venga, chicas. Venga. Venga, Andi. ¿Dónde está Maffer? Bien, Maffer. Baja más la cadera. École. Que sea una tablita. Venga. Cinco segundos más. Venga, cinco. Ya acabamos, ya acabamos. Y tiempo. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a agarrar nuestras mancuernas. ¿Se acuerdan del día que hicimos el ejercicio en caras? Vamos a hacer dos y dos adelante. Dos de bíceps, dos al frente. Dos adelante. Dos al frente. ¿Ok? Empezamos en diez segundos. Vamos a hacer primero pura pierna derecha y después hacemos pierna izquierda. ¿Ok? ¿Listas? En tres, dos, uno. Sale. Dos bíceps. Dos estiradas. Dos bíceps. Dos estiradas. Dos. 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 Muy bien. Venga. Fuerza. En 3, 2, 1, cambio de pierna, pero 15 segundos de descanso. Acuérdense que aquí también estamos trabajando lo que es el abdomen. En 3, 2, 1, sale. Dos bíceps, dos rectos. Dos bíceps. Dos rectos. Venga, dos bíceps. Eso, muy bien. 15 segundos más. Eso. Muy bien. Cinco segundos. En vez de hacer las dos rondas, vamos a hacer los dos ejercicios, uno tras el otro, para mejorar la técnica. Muy bien. En 3, 2, 1, descanso. Bien. Jania, cuando hagas el recto, no es hasta arriba, es únicamente a 90 grados. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo ejercicio, pierna derecha. Ya empezó el striptease. ¿Listas? Sale. 2, 2, y 2 rectas. 2, 2 rectas. 90 grados únicamente. Eso. 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 Tiempo. Cambio de pierna. Ahora va a la izquierda. Mismo ejercicio. Y empezamos. Dos bíceps. Dos hombros. Dos bíceps. Dos hombros. Bien. Bien, Carola. Bien, Maggie. Un poquito más lento, Maggie. Que sea un poquito más controlado. Bien, Gaby. Bien, Bane. Cuando subas, Jania, tiene que ser palma hacia arriba. Cuando sea recto, es palma hacia arriba. Tiempo. Y tiempo. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Ahí les va. Voy a hacer dos sentadillas con las mancuernas, bajo y hago dos escaladores cruzados despacio. Me subo. Dos sentadillas. Bajo. Estiro. Dos escaladores cruzados. Me subo. ¿Ok? Empezamos. Arrancamos. Dos sentadillas. Dos escaladores cruzados. Dos sentadillas. Dos sentadillas. Dos. Bajo. Uno. Bajo. Dos. Dos. Dos sentadillas. Eso. Y dos escaladores. Los escaladores son lentos. Los escaladores cruzados. Uno. Dos. Eso. Los escaladores cruzados. Cruza. Eso. Bien, Bane. Cierra las rodillas, Mafer. Cuando bajes, no me abra las rodillas. Tiempo. Quince segundos de descanso y volvemos a hacer el mismo. Lo que pasa es que Mafer las está abriendo. Tiene que ser hacia adelante. Ah, muy bien. ¿Ok? Al ancho de las caderas. ¿Listos? Espérenme. Ya se me pasó. Cinco segundos más. En tres, dos, uno. Saler. Arrancamos. Mismo ejercicio. Eso. Mucho mejor, Mafer. Pero a la hora de bajar, bájame con los brazos pegaditos. No me abras. Pegaditos. Eso. Bien. Uno. Dos. Y dos escaladores. Cruzados. Uno. Dos. Bien, Bane. Dos sentadillas. Uno. Baja más, Jania. Abre un poquito más las piernas y baja más. Hasta ahí. Bien. Bien. Bien, Gaby. Bien. Bien, Caro. Dos escaladores. Bien. Tiempo. Bien. Ponemos a un lado las mancuernas y vamos a hacer plancha y hacemos toco, toco, puente, puente, toco, 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 puente, toco, tobillo, puente, toco, tobillo. Toco, 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 puente, toco, toco, tobillo, puente, toco, tobillo. Gaby, las que no pueden hacer este ejercicio en cuatro puntos, toco, toco, rodilla, rodilla, toco, toco, rodilla, rodilla. ¿Ok? O puedes hacer toco, toco y estiro. Este me gusta más, para que estiren la espalda. Toco, 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 estiro. Toco, toco, estiro. ¿Sale? Las demás, normalito. Toco, toco y hago puente y toco tobillo. ¿Listas? En tres, dos, uno. Sale. Arrancamos. Venga. Eso. Bien. Caro, cuando hagas, este, cuando toques hombro, es en plancha. Lo más recto que puedas. De aquí, toco, toco. Uno, dos. Eso, ahí, 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 toca hombro. Eso. Bien. Ahora sí, para atrás. Empújate. Empújate con los brazos, para que también trabajen los brazos. École. Muy bien, chavas. Eso, Andy. Bien. Bien. Bien, Bane. No es, no es gusano, este, Jania. Empújate, impúlsate para atrás. Estamos aquí. Uno, dos. Y te impulsas para atrás. Plancha. Y te impulsas para atrás. Tiempo, chicas. Descanso. Descanso. Vamos a empezar como esta bárbara de regir. Sonrían, sonrían, sonrían. Empezamos en cinco segundos. ¿Ok? Cuando hagan, arrancamos. Cuando estén aquí, plancha. Toco, toco. Y me impulso hacia atrás. Y toco tobillos. Uno, dos. Uno, dos. Es muy importante que se impulsen hacia atrás. Pero cuando hagan hombro, hombro, estamos en plancha. École. Ahí, Maffer. Muy bien. École. Súper. ¿Qué pasó, Andy? Te me congelaste. Ay, ya estamos trabajando. Ya. Ya. Bien. Bien, Vane. Ok, vamos a dar diez segundos más y vamos a hacer este ejercicio otra vez. Porque creo que no me expresé cuando empezábamos. Tiempo, tiempo. Tiempo. Ok. Este mismo ejercicio otra vez. Venga. Sale. Arrancamos. Arrancamos. Toco, 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 impulso, impulso. Me impulso. Toco, toco, me impulso, me impulso, venga. Venga 15 segundos más École, bien Muy bien Muy bien, Gaby Ejo Tiempo Tiempo, tiempo Muy bien ¿Cómo van? Bien Ok, en lo que descansan Siguiente ejercicio, les voy a explicar Las que no puedan Se están en rodilla Ok, hacen dos Lagartijas, van a abrir Lo más que puedan los brazos Hacen dos lagartijas Cierran brazos Y con los brazos cerrados Uno Dos Abro brazos Uno Dos ¿Los codos van para atrás? Cuando hagan abierto Los codos van hacia afuera Ok Y cuando hagan cerrado No tienen que ser empalmadas las manos Tienen que ser Como A la altura de los hombros Aquí si hacen Para atrás Ok ¿Ok? ¿Dudas? Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer Hazme las paradas Porque ya llevo Haz las paradas Gaby Sal Mira Hazlas así Gaby Hazlas en la pared Ahí Espérenme Ya apagué la cámara Espérenme 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 Ya estoy de regreso Ok Este Tú házmelas aquí Gaby Esta la pared Y parada Y házmelas aquí Uno Dos Cierra manos Uno Dos Abro manos Uno Dos Ok Perfecto Ay Otra vez le apagué la cámara ¿Quién más anda lesionado? Dolencias de hombro O así Ok ¿Las puedes hacer en cuatro puntos, Caro? ¿O lo quieres hacer en la pared? ¿En la pared? ¿Cuatro puntos? Ok Las demás ¿Todas bien? Venga Vamos a empezar entonces En tres Dos Uno Sale Abran los brazos Lo más que puedan Uno Dos Cierro brazos Uno Dos Abro brazos Uno Dos Cierro brazos Baja más, Mafer Baja más Baja más École Ahí está Súper Andy Bien Vane Guerrera La Vane Uno Dos Muy bien Jania Ábreme más los brazos Más Más abiertos Más Lo más abiertos que puedan Tiempo Descanso 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 15 segundos de descanso Y lo volvemos a repetir En tres Dos Uno Sale Brazos abiertos Bajo Cierro brazos Cierro brazos Bajo Abro Y Cierro Abro Cierro Muy bien Muy bien Eso Eso Caro Muy bien Echa un poquito Más adelante Tus brazos Eso Eso Un poquitito más Venga Un poquito más Para que École Tiempo Muy bien Muy bien Vamos a descansar Les voy a explicar El siguiente ejercicio Es en plancha baja Les voy a filmar Primero de adelante Plancha baja Giro Lado a lado Ok Les voy a filmar De lado Déjenme Aquí sí me tengo que salir Del tapete Porque si no El tapete Se me hace Ok Un lado Y al otro Un lado Y al otro Los pies Nada más en punta Ok Tienen alguna duda A ver A ver A ver ¿Ya empezamos? No Todavía no En 10 segundos Ok ¿Listas? 5 En 3 2 1 Sale Venga 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 Eso Bien Caro Bien Gaby Bien Maggie 15 segundos Más Venga 5 En 3 2 1 Tiempo Muy bien Bien Jania Una vez más Este ejercicio Ok Bien Más En 5 Segundos 3 2 1 Arrancamos Venga 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 Bien Entre más puntita Pongan los pies Mejor Venga Venga Otro poquito Otro poquito 15 segundos 15 segundos Entre más Pongan en puntita Los pies Mejor giran Venga Venga 5 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Muy bien Nos vamos para arriba Les voy a dejar descansar sus bracitos Las cuerdas Vamos a hacer Este no está mal Voy a girarlo Espérenme Ahí está De aquí Las mancuernas Pegadas al pecho Codos pegados Giramos 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 Ok Aquí lo importante Es que Muevan Giren Giren Todo el pie Todo el pie Abajo Ok Y a la hora De dar El giro Tienen que Poner la mancuerna Con las manos Hacia abajo Y giro Y realmente Vamos a trabajar La cintura Y la parte De atrás Del tríceps Ok ¿Alguna duda Pregunta? No No Ok 45 segundos Empezamos En 5 En 3 2 1 Sale Venga Buen ritmo Bien 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 A la altura De dar el golpe Bien Caro Bien Maggie Bien Gaby Tiempo Ahora Caro A la hora De hacer El giro No me Empujes El cuerpo Hacia adelante Aquí Nada más Es el brazo Ok No te me hagas Para acá Ni te me hagas Para acá Ok Empezamos En 5 Segundos 3 2 1 Sale Empiezo Eso Mucho mejor Pero gírame bien Gírame bien La cintura Es para trabajar El abdomen De los oblicuos Gírame bien Venga Caro Bien Gaby Gírame la cintura Muy bien Muy bien 10 segunditos Más Muy bien Todas Tiempo 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 Muy bien Muy bien Ok Siguiente ejercicio Van a hacer La La Igual El El box Pero en diagonal O sea Me pongo Un poquito Agachada Para amortiguar La presión En la espalda De aquí Tiene que ser Las pesas Hacia arriba No acostadas Las pesas Hacia arriba Y de aquí Me inclino Y es Hacia abajo Ok No lo quiero Aquí arriba Porque entonces Me van a lastimar De la espalda abajo Aquí Hacia abajo Ok 45 segundos Empezamos En 10 5 4 3 2 1 Sale École Velocidad Aquí sí Velocidad Velocidad Controlada École Bien Eso Eso Bien Un poquito Más rápido Tú puedes Un poquito Más rápido Bien 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 Gaby Bien Maggie Pero no me cruces Hacia adelante École Bien Muy bien Eso 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 5 Segundos 3 2 1 Tiempo Muy bien Excelente Este Este le salió Súper bien Niñas A la primera Y a todas Muy bien Listo Arrancamos otra vez Venga Venga École Aprieten el estómago Cuando Cuando estén agachadas Aprieten el abdomen También estamos trabajando Abdomen Aquí estamos trabajando Abdomen Espalda Hombros Tríceps Tríceps O sea Están trabajándome Todo 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 Venga Venga Este Andy Estira bien los brazos Enfrente Bien Bien Vane Bien Jania En 3 2 1 Tiempo Muy bien Ok En lo que descansa Siguiente ejercicio Como los jumping jacks Pero sin el brinco Aquí tenemos que doblar Ligeramente las rodillas Para que no se nos lastime La espalda Doblamos ligeramente Abrimos Al frente No es hasta arriba Es únicamente A nivel Hombro 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 Aquí es importante Hago Velocidad Bajo Suave Velocidad Bajo Suave Para evitar una lesión Velocidad Bajo Suave Así 45 segundos Ok Ven a mi niñas Vamos a trabajar Esos hombritos Eso lo necesitamos Para la nadada Venga En 3 2 1 Sale Eso Venga Eso Bien Me pongo de perfil Hacia adelante Lateral Hacia adelante Lateral Hacia adelante Lateral Eso Muy bien Venga Pero no te inclines Hacia adelante Caro Espalda Eso Ahí Y dobla Ligeramente Tiempo Ahí Están Tiempo Tiempo Descansamos Les voy a enseñar Cómo están Mis rodillas O sea Están Ligeramente Lo voy a hacer Mira Lo voy para acá Nada más Ligeramente O sea No están Loqueadas Sino que Ligeramente Y espalda recta Aquí Lo voy a hacer Para acá Aquí Y al frente Aquí Aquí no me encurvo Ni me inclino Ni nada Ok Arrancamos Arrancamos Segundo intervalo De este ejercicio Y es a 90 grados A nivel Hombro Eso Bien Caro Bien Magui Eso Bien Andi Bien Jaña Bien Vane En tres Dos Uno Tiempo Descansamos Nos vamos Al piso Ok Ok Siguiente ejercicio Nos vamos a acostar Van a usar Las mancuernas Espérenme Déjenme giro esto Bye Ok Nos vamos a acostar Peguen bien La espalda Al piso Como si quisieran Este Pegar el ombligo Al piso Y vamos a hacer Bench press O bueno Press Aquí lo importante Aquí lo importante Lo voy a hacer Para adelante Para que vean Lo importante Es que los codos Estén a la altura De los hombros Ok Aquí subo Subo No pongo Los codos Pegados Al cuerpo Es A la altura De los hombros Y Los brazos También De aquí Subo 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 Ok A ver Maffer Bien Bien Bane Bien Andy Eso Bien Jania Bien Caro Bien Gaby Estírala Gaby École Muy bien Ok Le salió muy bien Ahora vamos a empezar En 5 3 2 1 Sale Arrancamos Venga A buen ritmo Que alcancen Los 45 Seos Con la mejor Forma Que puedan Muy bien 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 Venga École Muy bien Muy bien Súper Todas Estiren bien Los brazos Arriba Descanso Descansamos 15 segundos Y volvemos a repetir El mismo ejercicio En 3 2 1 Sale École Bien Maffer Bien Andy Bien Vane Exhalen Exhalen Cuando lleven La pesa Hacia arriba Con el mismo Con la misma Exhalación Se ayudan A subir La pesa Muy bien 15 segundos Más Venga Muy bien 5 4 3 2 1 Descanso Muy bien Muy bien Súper Ahora Vamos a trabajar Abdomen Muy bien Ok Primer ejercicio La que pueda Con mancuerna Va a usar mancuerna La que no Pues no Entonces Ahí les va Primer ejercicio Se acuestan Dejan los pies Abajo Y de aquí No quiero los hombros Atrás De aquí Con la mancuerna Subo Y paso la mancuerna Por abajo Ok Tienen que hacer La mancuerna Es de afuera Hacia adentro De aquí Hacia adentro Igualmente La otra pierna De afuera Hacia adentro Ok 45 segundos Eh Gaby Hazme 15 segundos De trabajo 15 de descanso Y 15 de trabajo Ok Muy bien Las demás Normalito Ok Ahorita les doy El arranque En 10 segundos En 5 4 3 2 1 Sale Venga Suban bien Esa rodilla Eso Muy bien Subo un poquito Más El torso Este Caro Suben un poquito Más École Bien Maggie Bien Andy Bien Jania De afuera Hacia adentro No de adentro Hacia afuera De afuera Hacia adentro La pesa Va de afuera Hacia adentro Venga 5 segundos Más Bien Máfer Tiempo Caro Súben un poquito Más El torso Porque me estás Haciendo Me estás subiendo Mucho en la pierna Pero casi No estás subiendo Súben un poquito Más Venga Vamos a trabajar Ese abdomen Ok Listas Arrancamos Sale École Bien Caro Bien ¿Qué decían? Aquí la coach No me ve Mangos Que Bien Maggie Pégame la pesa Al pecho No me la abras Como mariposa Para que no te lastimes De ahí Sube Sube Eso Bien Coordinación Coordinación Maggie Venga Pero se te perdona Porque estás desvelada Venga Venga Jania Venga 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 Y Tiempo Eso Siguiente ejercicio La que pueda con la mancuerna O con mancuerna La que no No Entonces De aquí Doblamos pierna Subimos 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 Pero es del pecho No me voy hacia atrás Del pecho Hacia arriba Ok Venga Espéreme 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 Arrancamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Sale Venga Eso Bien Maggie Estira bien Los brazos Arriba Eso Cuando subo Estira Bien Bien Andy Bien Vane Venga Jania Tiempo Venga 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 Una serie más Tres Dos Uno Sale Venga Desde el pecho Hacia arriba Maffer Eso De ahí Para arriba Venga Soplen Saquen el aire Cuando suban Soplen Exhalen Bien Gaby No manches Eso está más difícil Guau Entero No lo puedo hacer Está súper Así Está súper Venga 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 Ya es lo último Caro Baja hasta abajo Mejor De ahí Del pecho Para arriba Eso Bien Maggie Eso Bien Caro Ya Ya después Descansas Tiempo 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 Muy bien Último ejercicio Vamos a poner Las manos abajo De la pompa Para apoyo La cabeza La cabeza bien pegada Bajamos Y subimos Bajamos Y subimos Ok Espérame Diez segundos Venga 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 En tres Dos Uno Sale Arriba y abajo École Arriba y abajo Muy bien Eso Muy bien Maggie Un poquito Menos Arriba Ahí Venga Niñas 15 segundos Más Venga 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 Ustedes Pueden Bien Máferes Estira Más Las piernas Si puedes École Vientos Muy bien Tiempo ¿Qué pasó Andy? Última Última Venga Les prometo Que ya es la última Y estiramos Arrancamos Venga Este va a ser Un minuto No solo 45 segundos Venga Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Venga 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 Óscala Tiempo niñas Tiempo 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 Eso Muy bien Muy bien Muy bien Excelente trabajo Excelente trabajo Muy bien Vamos a aprovechar Nos hacemos bolita Espalda recta Jalamos Jalamos las rodillas Jalamos las rodillas Al pecho Lo más que podamos Lo más que podamos Lo que es importante aquí Es la espalda recta Muy bien Muy bien Bajamos el cuello Hacemos una conchita Encorvamos la espalda Ahora sí Ahora sí Ahora sí que literal Literal Una conchita Estiramos las piernas Hasta donde podamos Bajamos la cabeza Las rodillas Pero lo más que puedan Una rodilla atrás Y nos hacemos hacia adelante Lo más que puedan Otra rodilla Hacemos Ponemos los tobillos Perdón La parte De los pies Pegaditas Y hacemos mariposas Muy bien Vane Ve tu flex Súper Muy bien Nos paramos Abrimos el compás Bajamos Lo más que podamos Estiramos un lado Espalda como tabla Estiramos al otro Subimos Hacemos tobillo La rodilla Hacia abajo No la jalo Hacia atrás La otra Muy bien Jalamos la rodilla Hacia el pecho Lo más que se pueda La otra pierna Jalamos la mano Jalamos la mano al frente El codo Por atrás La otra mano Y hacia atrás Y hacia atrás Muy bien Soltamos Soltamos piernas Soltamos brazos Y con esto Y con esto damos Por terminada La clase Vicky Vicky Andas por ahí Aquí estoy Aquí estoy Espérenme Les tomo su foto Vicky Vicky Aquí estoy Aquí estoy Ah Muy bien Déjenme Me quito los lentes Ahora sí A mí se me cayeron Oh Ahí va Ahí voy Es que la tomé ¿Estás a sonrear? Ya Sí Ahí está Muy bien Súper Listo Súper trabajo el día de hoy ¿Cómo les gustó este método? Bien Sí A mí también Bien ¿Les gustó entonces? Así un link de fuerza Y de abdomen Y de full body Muy bueno Sí Muy bueno Muy bien Oigan ¿Todas tienen ligas? Sí Yo sí Sí Ok Entonces el jueves Con ligas Para trabajar ligas ¿Va? Sí Vale Muy bien Pues entonces Damos por terminada Nuestra sesión El día de hoy Este Como ¿Eh? Uy Como siempre Cualquier Este Sugerencia Propuesta Y demás Me avisan Y lo ponemos Este Ya les voy a mandar aviso Vicky Vicky Nos va a dar una clase Que nos explicaba La vez pasada Pero No va a ser este viernes Va a ser el siguiente Que creo que es 29 Y Yo creo que esta semana El miércoles Este Voy a ver la fecha Esta Sol Nos va a dar una clase De Nutrición Como para elevar Nuestro sistema inmune Entonces Para estar un poquito Más protegidos Este Las clases Las vamos a seguir haciendo Eh Ahorita está confirmadísimo Hasta O sea Enero Y pues ya después Vamos viendo Qué onda con las albercas Eh Si van abriendo No Yo no tengo ningún problema En seguirla en febrero Aunque abran albercas Pero mucho depende también De a qué hora van a estar Nadando ustedes Entonces Ahí lo vamos viendo Pero enero Seguro seguimos Ok Muy bien Máfer Estaría padrísimo Si te sigues conectando Cuando puedas Desde Canadá Y de hecho O sea El viernes Empiezo cuarentena Obligatoria Si estoy Me tengo que encerrar Sola 14 días Entonces seguro Me voy a conectar Ok Perfecto Súper Entonces bueno Nos seguimos viendo Niñas Échenle muchas ganas Cuídense mucho Este Y bueno Pues ya A seguirle dando A seguir Mucha suerte Máfer Muchas suerte Máfer Nos vemos Cuídate mucho ya Sí Sí El jueves me conecto Sí Que te vaya muy bien Muchas gracias Muy bien niñas Nos vemos entonces El jueves Si no es que antes Gracias Pati Gracias Gracias Bye 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 YouTube YouTube Gracias.